En este nuevo segmento, acá en Gastro Diáspora y TV, Radio Miami, agradecida por la presencia de ustedes, un restaurante que en realidad promete. Así que quisiera que ustedes se presenten, por favor. Claro. Bueno, venimos representando a Runas Perú y en Cocín, Beto Montoña, Tony Domínguez, en ausencia de mis dos socios, Luis Santos y Gerardo Landa. Somos un restaurante nuevo, ubicados en 219 Norte, a 21 Avenida, en Dixie Highways, Hollywood, Florida. Bueno, muy emocionados de tener la oportunidad de presentar nuestra gastronomía, la ciudad de Hollywood. Y bueno, emocionados con la chef Irine Herrera, con mi compañero Beto Montoña, dispuestos a brindar lo mejor para el público. He tenido la oportunidad de visitarlos. Me encantaría que también al público le comenten un poco cuál es, no solamente es el concepto gastronómico, sino el concepto de transmitir cultura e historia. Cuéntanos un poquito, por favor. Claro. Bueno, estamos ubicados en un edificio, el edificio más viejo de Hollywood desde 1920. Pasó por muchas transformaciones. Fue la Municipalidad de Hollywood en 1928. En los 60s fue la Casa de Al Capón, del famoso Al Capón. En los 80s fue el restaurante más conocido a nivel mundial, de Ernest Hemingway. Era The Hemingway's. El restaurante muy famoso, gente de Hollywood, presidentes. Y no solo eso, sino que el restaurante en estructura tiene una fineza, una hermosura. Las barras, las paredes, son todo... Tiene mucha historia. Entonces, bueno, no solo estamos transmitiendo lo que es gastronomía, también un poco de historia, de cultura, gastrohistoria, pues, digámoslo. Chef, ahora usted. Esa es la parte, como se dice, temática en cuanto a historia y cultura, pero en este sermento nos interesa conocer un poco más de lo que es gastronomía. Cuéntanos un poco cuál es el concepto que se desarrolla, pues, en runas, ¿no? Y por qué hay que ir a visitar. Bueno, tratamos de brindarles lo mejor, al 100%. Nuestros productos son selectos. Nosotros tratamos de no fallar en nada, que cada cosa lleve lo que debe llevar a que sea exquisitez del público. Tenemos también, somos un restaurante tradicional, con platos tradicionales, y platos con fusión, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar en Taste of Perú y participar en Iron Chef, en el cual fuimos los ganadores absolutos de las dos medallas, tres medallas, en especialidad de la casa, y el Iron Chef, en los dos platos. Entonces, uno de nuestros platos fusionados, es el que tuvo la oportunidad de conocerlo. Extraordinario que ustedes lo están viendo, ¿no? Claro. Es el tiradito magia a la brasa. Magi Magi es un pescado local de la Florida, siempre tratando de usar productos locales, ¿no? Y también de nuestro lindo Perú. Es el pescado de la Florida, es sellado al grill, flambeado con ají amarillo, lo sacan, lo cortan delgado en sashimi, en un plato, y de hecho lo bañan con ají amarillo, ¿no? Correcto. Acevichado. Lo terminan con canchita, canchita aplastada, crunchy canchita, con puré de gamote, y semillitas de abonjolí. Un plato delicioso, como para volver a venir y probarlo. Así es, doy fe de ello porque tuve la oportunidad de estar ahí. Bueno, encantada, pero sobre todo agradecida, porque ustedes saben que mi presencia en este estado, pues, significa entretejer esa red mundial de aleados gastronómicos, que ya ha tenido, ¿no? la oportunidad de hacer un primer tomo en cuanto a lo que era nuestra quinoa y donde participan chefs de los cinco continentes. Entonces, nada mejor que estar unidos, conociéndonos, y posicionando nuestra gastronomía, ¿no? Entonces, agradecerles por aceptar ser parte de esta red mundial, y sobre todo por la actividad que vamos a tener día a día, y que el compromiso es social, porque esto en donde repercute, pues, es en nuestros productores, y no solo peruanos, sino de todos aquellos que en realidad ponen esos productos en nuestra mesa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes las gracias, cuando gusten, un ronazo estar acá para apoyar. Muchas gracias. Cierre exportadora, eternamente agradecida, porque, como les repito, seguimos posicionando nuestros productos, pero sobre todo, el Perú, que tiene tanto que entregar y mostrar, pues, ahora lo tenemos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.